El análisis preciso de más de 25 mil hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso reveló el hecho de que la falta de decisión encabezada prácticamente en la lista de las 30 principales causas de fracaso, esta no es una simple afirmación de una teoría, es un hecho. La dilación, lo contrario de la decisión, es un enemigo común que deben superar prácticamente todas las personas. Usted tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad para tomar decisiones rápidas y definitivas cuando termine de leer este libro y esté listo para comenzar a poner en práctica los principios descritos en él. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas muy superiores al millón de dólares reveló el hecho de que cada uno de ellos tenía la costumbre de tomar decisiones con prontitud y de cambiar estas decisiones lentamente, si acaso las cambiaban. Las personas que no logran acumular dinero sin excepción tienen el hábito de tomar decisiones con mucha lentitud y de cambiarlas rápidamente y con mucha frecuencia. Una de las cualidades más destacadas de Henry Ford era su costumbre de tomar decisiones de forma rápida y definitiva y de cambiarlas lentamente. Esta cualidad era tan pronunciada en el señor Ford que le dio la reputación de ser obstinado, fue esta cualidad la que lo llevó a seguir fabricando su famoso modelo T. El automóvil más feo del mundo, cuando todos sus asesores y muchos de los compradores del coche lo instaban a cambiarlo. Tal vez el señor Ford se demoró demasiado en hacer el cambio, pero la otra cara de la historia es que la firme decisión de Ford le produjo una fortuna antes de que el cambio en el modelo fuera necesario. Hay pocas dudas de que el hábito de Ford de tomar decisiones concretas rayaban la obstinación, pero esta cualidad es preferible a la lentitud en la toma de decisiones y a cambiar con rapidez. La mayoría de las personas que no logran acumular dinero suficiente para sus necesidades son en general fácilmente influenciable por las opiniones de los demás. Permiten que los periódicos y los chismes de los vecinos piensen por ellos. Las opiniones son los productos más baratos de la tierra. Todo el mundo tiene una multitud de opiniones listas para dárselas a quien las acepte. Si está influenciado por las opiniones de los demás cuando va a tomar las decisiones, no tendrá éxito en ninguna empresa y mucho menos en la transmutación de su propio deseo en dinero. Si está influenciado por las opiniones de los demás, no tendrá ningún deseo propio. Siga sus propios consejos cuando empiece a poner en práctica los principios que se describen aquí, tomando sus propias decisiones y exponiéndolas en práctica. No confíe en nadie, con excepción de los miembros de su equipo de trabajo. Y asegúrese muy bien al elegir este grupo. Elija solo aquellos que estarán en total sincronización y armonía con su propósito. Los amigos cercanos y familiares, aunque no tengan la intención de hacerlo, a menudo lo perjudican con sus opiniones. A través del ridículo, que pretende ser humorístico, miles de hombres y mujeres sufren toda la vida de complejo de inferioridad porque una persona bien intencionada pero ignorante destruyó su confianza con sus opiniones o por medio del ridículo. Usted tiene un cerebro y una mente propia. Úselas y tome sus propias decisiones. Si necesita hechos o información de otras personas para poder tomar decisiones, como probablemente lo hará en muchos casos, hágalo con discreción y sin revelar su propósito. Es característico de las personas que tienen pocos conocimientos tratar de dar la impresión de que tienen muchos. Estas personas por lo general hablan demasiado y escuchan muy poco. Mantenga sus ojos y oídos bien abiertos y la boca cerrada si desea adquirir el hábito de una pronta decisión. Los que hablan mucho no hacen otra cosa. Si habla más de lo que escucha, no solo se privará de muchas oportunidades para acumular conocimientos útiles, sino que revelará también sus planes y propósitos a personas que disfrutarán en derrotarlo porque lo envidian. Recuerde también que cada vez que abre la boca en presencia de una persona que tiene muchos conocimientos, le mostrará todos sus conocimientos o su falta de ellos. La sabiduría genuina suele guiarse por la modestia y el silencio. Tenga en cuenta el hecho de que cada persona con la que se asocie busca, al igual que usted, la oportunidad de acumular dinero si habla acerca de sus planes, con demasiada libertad es posible que se sorprenda cuando sepa que otra persona le ha arrebatado su idea y la ha puesto en práctica antes que usted. Los mismos planes de los cuales habló con imprudencia. Deje que una de sus primeras decisiones sea mantener la boca cerrada y los oídos y los ojos bien abiertos. Para recordarse a usted mismo de seguir este consejo, será útil copiar la siguiente frase en letras grandes y ponerla en un lugar donde pueda verla todos los días. Dile al mundo lo que piensas hacer, pero demuéstralo primero. Esto equivale a decir los hechos y no las palabras son lo que más cuenta. Libertad o muerte en una decisión. El valor de las decisiones depende de la valentía necesaria para tomarlas. Las grandes decisiones que sirvieron como fundamento de la civilización fueron tomadas luego de asumir grandes riesgos que muchas veces significaba la posibilidad de morir. La decisión de Lincoln de pronunciar su famosa proclamación de emancipación que le dio libertad a la gente de color en los Estados Unidos, se hizo con pleno conocimiento de que este acto desencadenaría la oposición de miles de amigos y partidarios políticos. Lincoln sabía también que hacer este anuncio significaría la muerte de miles de hombres en el campo de batalla. Al final le costó la vida a Lincoln. Eso requiere de mucho valor. La decisión de Sócrates de beber la copa de veneno en lugar de retractarse de sus convicciones personales. Fue una decisión valiente, se adelantó mil años a su época y les dio a las personas que aún no habían nacido el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. La decisión del general Robert E. Lee, cuando se alejó de la unión y tomó partido por la causa del sur, fue una decisión valiente porque él sabía muy bien que tal vez le habría de costar su propia vida y seguramente la vida de otros. Sin embargo, la decisión más importante de todos los tiempos en lo que se refiere a un ciudadano americano ocurrió en Filadelfia el 4 de julio de 1776, cuando 56 hombres firmaron sus nombres en un documento que sabían muy bien que les daría la libertad a todos los estadounidenses o conduciría a cada uno de los 56 a la orca. Seguramente ha oído hablar de este famoso documento, pero es probable que no haya aprendido de él gran lección en materia de superación personal que enseña con tanta claridad. Todos recordamos la fecha de esta decisión trascendental, pero pocos de nosotros nos damos cuenta del valor necesario para llegar a esta decisión. Recordamos nuestra historia tal como nos la enseñaron, nos acordamos de las fechas y de los nombres de los que lucharon, nos acordamos de Valley Force y de Yorktown, recordamos a York Washington, a Lord Orwells, pero sabemos poco de las verdaderas fuerzas detrás de estos nombres, fechas y lugares. Sabemos mucho menos de ese poder intangible que nos dio la libertad mucho antes de que los ejércitos de Washington llegaran a Yorktown. Leemos la historia de la revolución y nos imaginamos erróneamente que George Washington fue el padre de la patria, que fue él quien nos dio la libertad, cuando la verdad es que Washington era sólo un accesorio después del hecho, porque la victoria de sus ejércitos estaba asegurada mucho antes de que Lord Orwells se rindiera. No se trata de quitarle a Washington la gloria que mereció de sobra, se trata más bien de prestarle una mayor atención al poder sorprendente que fue la verdadera causa de su victoria. Es poco menos que trágico que los escritores de la historia hayan pasado por alto la más mínima referencia al poder irresistible que le dio nacimiento y libertad a la nación destinada a establecer nuevos estándares de independencia para todos los pueblos de la tierra. Y digo que es una tragedia porque es el mismo poder que deben utilizar todas las personas que quieran superar las dificultades de la vida y obligar a esta a pagar el precio que se les pide. Repasemos brevemente los hechos que dieron origen a este poder. La historia comienza con un incidente ocurrido en Boston el 5 de marzo de 1770. Los soldados británicos estaban patrullando las calles amenazando abiertamente a los ciudadanos con su presencia. Los colonos se molestaron al ver a estos hombres armados marchando en medio de ellos. Empezaron a expresar abiertamente su resentimiento lanzándoles piedras y consignas a los soldados hasta que el oficial al mando dio la orden. Preparen las bayonetas. ¿A la carga? El ataque había comenzado. Muchos murieron y quedaron heridos. El incidente despertó tal resentimiento que las asambleas de la asamblea provincial, integrada por colonos importantes, convocó a una reunión con el propósito de tomar medidas concretas. Dos de los miembros de la asamblea eran John Hancock y Samuel Adams. Larga vida a sus nombres, ellos hablaron con valentía y declararon que deberían tomar medidas para expulsar a todos los soldados británicos de Boston. Recuerde esto, una decisión en las mentes de dos hombres bien podría llamarse el comienzo de la libertad que disfrutamos actualmente en los Estados Unidos. Recuerde también que la decisión de estos dos hombres requería de fe y valor porque era peligrosa. Antes de que la asamblea levantara la sesión, Samuel Adams fue nombrado para hablar con Hutchinson, el gobernador de la provincia, y exigir el retiro de las tropas británicas. La petición fue concedida, las tropas se retiraron de Boston, pero el incidente no quedó atrás. Había provocado una situación destinada a cambiar el curso de la civilización. Extraño, no es así como los grandes cambios como la revolución americana y la guerra mundial suelen tener su origen en circunstancias que parecen sin importancia. Es interesante observar también que estos cambios importantes comienzan por lo general en la forma de una decisión concreta en la mente de un número relativamente pequeño de personas. Pocos de nosotros conocemos la historia de nuestro país lo suficiente como para darnos cuenta de quiénes fueron los verdaderos padres de la patria. Richard Henry Lee se convirtió en un factor importante de esta historia por el hecho de que él y Samuel Adams se comunicaban con frecuencia por correspondencia y compartían libremente sus temores y esperanzas sobre el bienestar de la población de sus provincias. A partir de esta práctica Adams concibió la idea de que un intercambio de cartas entre las 13 colonias podía ayudar a coordinar los esfuerzos que tanto se necesitaban en relación con la solución de sus problemas. Dos años después del enfrentamiento con los soldados en Boston, marzo de 1772, Adams presentó esta idea a la asamblea en la forma de una moción para que se estableciera un comité correspondiente entre las 13 colonias, con corresponsales nombrados definitivamente en cada colonia, con el propósito de la cooperación amistosa para el mejoramiento de las colonias de América Británica. Observen bien esto, fue el comienzo de la organización del gran poder destinado a darle libertad a usted y a mí. El equipo de trabajo ya se había organizado, se trataba de Adams, Lee y Hancock. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que le pidan, le será concedida por mi padre que está en el cielo. El comité de correspondencia fue organizado. Tenga en cuenta que esta medida allanó el camino para aumentar el poder del equipo de trabajo, al ser integrado por hombres de todas las colonias. Tome nota que este procedimiento constituyó el primer plano organizado de los colonos descontentos. La unión hace la fuerza, los ciudadanos de las colonias habían estado librando una guerra contra la desorganización de los soldados británicos a través de incidentes similares a los disturbios de Boston, pero no habían logrado nada significativo. Sus quejas individuales no se habían consolidado en un equipo de trabajo. Ningún grupo de personas había puesto sus corazones, mentes, almas y cuerpos juntos en una decisión definitiva para resolver sus problemas con los británicos de una vez por todas, hasta que Adams, Hancock y Lee se reunieron. Mientras tanto, los británicos no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos también estaban haciendo un poco de planificación y de equipo de trabajo, con la ventaja de tener dinero y un ejército bien organizado. La corona nombró a Jay para sustituir a Hutchinson como gobernador de Massachusetts. Uno de los primeros actos del nuevo gobernador fue enviar a un mensajero para que regresara con Samuel Adams con la intención de contener su oposición a través del miedo. La mejor forma de entender la esencia de lo que sucedió es citando la conversación entre el coronel Fenton, el mensajero enviado por Jay y Adams. Coronel Fenton, he sido autorizado por el gobernador para asegurarle, señor Adams, que el gobernador ha sido facultado para conferirle a usted tales beneficios como sería satisfactorio esforzarse por ganarse a Adams con la promesa de sobornos, con la condición de que se comprometa a cesar en su oposición a las medidas del gobierno. Es el consejo que le da el señor gobernador a usted. De no causarle más desagrados a su majestad, su conducta ha sido tal que le hace ser objeto de sanciones de una ley promulgada por Enrique VIII, mediante la cual las personas pueden ser enviadas a Inglaterra para ser juzgadas por traición o por encubrimiento de traición a la patria, a la discreción de un gobernador de una provincia. Pero si usted cambiara sus inclinaciones políticas, no solo recibirá grandes ventajas personales, sino que hará las paces con el rey. Samuel Adams tenía la opción de tomar dos decisiones, podría abandonar su oposición y recibir sobornos personales, o podía seguir oponiéndose y correr el riesgo de ser ahorcado. Evidentemente había llegado el momento en que Adams se vio obligado a tomar una decisión instantánea, que podría haberle costado la vida. La mayoría de los hombres habrían tenido dificultades para tomar esa decisión, la mayoría habría dado una respuesta evasiva. Pero Adams no. Le insistió al coronel, bajo la palabra de honor, que le entregara al gobernador la respuesta exactamente como él se la daría. La respuesta de Adams fue, entonces usted puede decirle al gobernador que confío en que, desde hace mucho tiempo, he hecho las paces con el rey de reyes. Ninguna consideración personal me inducirá a abandonar la causa justa de mi país, y dígale al gobernador que Samuel Adams le aconseja que no siga insultando los sentimientos de un pueblo exasperado. Los comentarios sobre el carácter de este hombre parecen innecesarios. Debe ser obvio para todos los que lean este mensaje, sorprendente, que su remitente tenía una lealtad del más alto orden. Esto es importante, los estafadores y los políticos deshonestos han prostituido el honor por el que murieron hombres como Adams. Cuando el gobernador recibió la respuesta caústica de Adams, montó en cólera y lanzó una proclama que decía, yo por la presente, en nombre de su majestad, le ofrezco y prometo el más gracioso perdón a todas las personas que depongan las armas de inmediato, y asuman los deberes propios de los súbditos pacíficos, exceptuando de los beneficios de tal indulto sólo a Samuel Adams y a John Hancock, cuyas ofensas son de una naturaleza demasiado abominable para admitir cualquier otra consideración, sino la de un castigo condigno. Adams y Hancock estaban en dificultades. La amenaza del airado gobernador logró a los dos hombres a tomar otra decisión igualmente peligrosa. Convocaron rápidamente una reunión secreta de sus más fieles seguidores, donde el equipo de trabajo comenzó a tomar impulso. Después de que la reunión fuera llamada a la orden, Adams cerró la puerta, se guardó la llave en el bolsillo e informó a todos los presentes que era imperativo que el Congreso de Colón no se organizara y que ningún hombre debía salir de la habitación hasta que hubiera tomado una decisión con respecto a este Congreso. Se produjo una gran excitación, algunos sopesaron las posibles consecuencias de tal radicalismo. El miedo del hombre viejo, algunos expresaron graves dudas en cuanto a la sabiduría de una decisión tan definitiva para desafiar a la corona. En esa habitación había dos hombres inmunes al temor y ciegos ante la posibilidad del fracaso, Hancock y Adams. A través de la influencia de sus mentes, los demás fueron inducidos a aceptar que, a través del comité de correspondencia, se debían hacer preparativos para una reunión del primer congreso continental, que se celebraría en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774. Recuerde esta fecha, es más importante que el 4 de julio de 1776, si no se hubiera tomado una decisión de celebrar un congreso continental, ¿la firma de la declaración de independencia habría sido posible? Antes de la primera reunión del nuevo congreso, otro líder en otra parte del país estaba a un paso de publicar una vista sumaria de los derechos de la América Británica. Era Thomas Jefferson, de la provincia de Virginia, cuya relación con Lord Dunmore, representante de la corona en Virginia, era tan tensa como la de Hancock y Adams con su gobernador. Poco después de que se publicara su famosa vista sumaria, Jefferson fue informado de que estaba sujeto a proceso por alta traición contra el gobierno de su majestad. Inspirado por la amenaza, Patrick Henry, uno de los colegas de Jefferson, dijo con valentía lo que pensaba y concluyó su discurso con una frase que siempre será clásica, si esto es traición a la patria, entonces saquemos el máximo provecho de ella. Fueron hombres como estos quien sin poder, sin autoridad, sin fortaleza militar y sin dinero, tomaron asiento en una consideración solemne del destino de las colonias, comenzando con la apertura del primer congreso continental y continuando en intervalos por dos años hasta el 7 de junio de 1776. Richard Henry se levantó, se dirigió a la presidencia y sorprendió a la asamblea con esta petición. Señores, presento la moción de que estas colonias unidas son y deben ser por derecho estados libres e independientes, absuetas de toda lealtad a la corona británica, y que toda conexión política entre ellas y el estado de Gran Bretaña es y debe ser totalmente disueta. La impresionante declaración de Lee fue discutida con fervor y durante tanto tiempo que él empezó a perder la paciencia. Finalmente, después de varios días de discusiones, tomó la palabra de nuevo y declaró con voz clara y firme. Señor presidente, hemos hablado de este tema durante varios días. Es el único camino que debemos seguir porque entonces, señor, lo seguimos posponiendo. ¿Por qué continuamos deliberando? Que este día feliz de nacimiento a una... Dejemos que así sea, no para devastar y conquistar, sino para restablecer el reino de la paz y de la ley. Los ojos de Europa están posados en nosotros. Ella exige de nosotros un ejemplo vivo de libertad que pueda suponer un cambio para la felicidad de los ciudadanos frente a una tiranía cada vez mayor. Antes de que su moción fuera votada, finalmente Lee fue llamado de nuevo a Virginia, debido a la grave enfermedad de un familiar, pero antes de marcharse, dejó su causa en manos de su amigo Thomas Jefferson, quien se comprometió a luchar hasta que se tomara una decisión favorable. Poco después, el presidente del Congreso, Hank Cook, nombró a Jefferson como presidente de un comité para elaborar una declaración de independencia. La comisión trabajó larga y duramente en un documento que señalaría cuando fuera aceptado por el Congreso que todo aquel que lo firmara estaría firmando su propia sentencia de muerte en caso de que las colonias fueran derrotadas en su lucha contra la Gran Bretaña, como todo parecía indicar. El documento fue redactado el 28 de junio. El proyecto original fue leído ante el Congreso. Durante varios días se debatió, se modificó y se preparó. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson ante la Asamblea y sin ningún temor leyó la decisión más trascendental jamás considerada sobre papel. Cuando el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los vínculos políticos que lo han ligado a otro y asuma entre los poderes de la tierra, el estado separado e igual a que las leyes naturales y divinas le dan derecho. Un respeto justo al juicio de la humanidad exige que ese pueblo declare las causas que lo impulsan a la separación. Cuando Jefferson terminó el documento fue sometido a votación, aceptado y firmado por los 56 hombres y cada uno arriesgó su propia vida tras la decisión de escribir su nombre. Gracias a esta decisión surgió una nación destinada a llevarle para siempre a la humanidad el privilegio de tomar decisiones. Gracias a las decisiones tomadas en el mismo espíritu de fe y sólo gracias a ellas, los hombres pueden resolver sus problemas personales y alcanzar estados elevados de riqueza material y espiritual. No olvidemos esto. Analice los acontecimientos que condujeron a la declaración de independencia y convenzase de que esta nación que ahora ocupa una posición de gran respeto y de poder entre todas las naciones del mundo, nació de una decisión creada por un equipo de trabajo que constaba de 56 hombres. Tenga en cuenta también el hecho de que fue una decisión la que aseguró el éxito de los ejércitos de Washington. Porque el espíritu de esa decisión estaba en el corazón de todos los soldados que lucharon con él y sirvió como un poder espiritual que no reconoce nada semejante al fracaso. Tenga en cuenta también con un gran beneficio personal que el poder que le dio a esta nación su libertad es el mismo poder que debe ser utilizado por cada individuo que pretenda alcanzar la autodeterminación. Este poder se compone de los principios descritos en este libro. No es fácil de detectar en la historia de la declaración de independencia por lo menos seis de estos principios. Deseo, decisión, fe, perseverancia, equipo de trabajo y planificación organizada. A lo largo de esta filosofía encontrará la sugerencia de que el pensamiento cuando está respaldado por un fuerte deseo tiene una tendencia a transmutarse en su equivalente físico. Antes de seguir adelante, me gustaría compartir con usted la idea que pueden encontrarse en esta historia y en la historia de la organización de la United States Steel Corporation. Una descripción perfecta del método mediante el cual el pensamiento produce esta transformación asombrosa. No espere un milagro en su búsqueda por el secreto de este método porque no lo encontrará. Solo encontrará las leyes eternas de la naturaleza. Estas leyes están disponibles para toda persona que tenga la fe y el valor para utilizarlas. Se pueden utilizar para llevar la libertad a una nación o para acumular riquezas. Su único precio es el tiempo necesario para entenderlas y apropiarse de ellas. Los que toman decisiones con prontitud, sin dudar, saben lo que quieren y en general lo consiguen. Los líderes en todos los ámbitos de la vida deciden rápidamente y con firmeza. Esa es la razón principal por la que los líderes en el mundo tienen la costumbre de abrirle espacio al hombre cuyas palabras y acciones muestran que sabe dónde va. La indecisión es un hábito que suele comenzar en la juventud. El hábito se hace permanente mientras el joven hace sus estudios primarios, secundarios e incluso universitarios sin un propósito definido. La principal debilidad de todos los sistemas educativos es que no enseñan ni fomentan el hábito de una decisión concreta. Sería beneficioso que ninguna universidad permitiera la inscripción de un estudiante a menos de que éste expresara cuál es su objetivo principal para matricularse. Sería un beneficio aún mayor si cada estudiante que se matriculara en la escuela primaria se viera obligado a recibir capacitación para tomar decisiones y estuviera obligado a aprobar un examen sobre este tema antes de ser autorizado para avanzar en los grados. El hábito de la indecisión adquirida a causa de las deficiencias de nuestros sistemas escolares acompaña al estudiante en la ocupación que elija. Si es que acaso elige su ocupación, en general los jóvenes recién salidos de la escuela buscan cualquier trabajo que puedan encontrar. Toman la primera posición que encuentran porque han caído en el hábito de la indecisión. 98 de cada 100 personas que trabajan por salarios están hoy en los puestos que ocupan porque carecían de una decisión concreta para conseguir una posición definida y de los conocimientos para elegir un empleador. Una decisión definitiva siempre requiere de valor. A veces de un valor muy grande, los 56 hombres que firmaron la declaración de independencia arriesgaron sus vidas cuando decidieron firmar ese documento. La persona que toma una decisión definitiva para conseguir un trabajo en particular y hace que la vida le pague el precio que pide, no arriesga su vida en esa decisión sino que arriesga su libertad económica. La independencia financiera, la riqueza, los negocios y puestos profesionales deseables no están al alcance de la persona que descuida o se niega a esperar, a planear y a exigir estas cosas. La persona que desea riqueza con el mismo espíritu que Samuel Adams desea la libertad para las colonias seguramente acumulará riquezas. En el capítulo sobre la planificación organizada encontrará las instrucciones completas para la comercialización de todo tipo de servicios personales. También encontrará información detallada sobre cómo elegir el empleador que prefiera y el trabajo en particular que desea. Estas instrucciones no tendrán ningún valor a menos de que definitivamente decida organizarlas en un plan de acción.